¿Qué tal amigos? El gusto de estar en esta nueva emisión de Rumbo al Ascenso TV. ¿Cómo anda Pereira? ¿Qué cuenta? ¿Cómo te va Fernando? ¿Te gusta? ¿Le gustó el partido? Espectacular, me encantó. El de Colón Bellavista, vamos a decirle a la audiencia. Es obvio, la definición. El único partido del ascenso que tenemos. El único partido que tenemos. Que tenemos. De acá hasta el pan dulce. Hasta el pan dulce y el turrón. Lindo partido, me encantó. Digno del fútbol de la segunda división. Nada que envidiame. Emoción, la cancha, la gente. Hasta te diría con... Completo todo. Con un plus más todavía, mirá lo que te diría. Con un puntito más. Pero la verdad que lindo. Lindo partido y bueno, por suerte la verdad. La gente de Bellavista seguramente nos está diciendo. Ojalá que no, ojalá se hubiera terminado ahí. Ojalá se termine. Y que se termine ahora. Este domingo. Pero que tengamos otro. Y ya con los detalles que ya están confirmados. Me gusta porque es un campo de juego que... Domingo 16 horas. Domingo 16 horas, Parque Osvaldo Roberto. Parque Osvaldo Roberto. ¿Cómo anda, Guerreiro? ¿Qué tal, Fernando? Un saludo para todos. ¿Anduvo entrenando? Ahí. Ahí. Está entrenando ahí. Ahí, sí. Y hablando de lo que es la final, era la última que le quedaba a Colón. Era matar o morir para seguir en busca de... Igual que este domingo, ¿no? Sí, sí. Pero creo que la necesidad era mayor sabiendo que se le iba todo. Porque ganaba todo el conjunto de Bellavista. Y bueno, le saca la liguilla. Bicampeón de la liguilla, porque el año pasado también consigue este título. Una definición por penales. 14 penales en una definición. Que bueno, tanto Berbia como el Chueco Correa. Se ponen la casaca de Eru atajando unos cuantos penales cada uno. Y bueno, con la fortuna, el conjunto de Colón y la obtención del título. De cara a lo que es ahora, otra final decisiva que van a tener. Y bueno, que también saben que de perder, se quedan con las manos vacías. Sin duda. No va a ser una final más, ¿no? Porque creo que esta deja retazos, obviamente, positivos y negativos para el ganador y para el derrotado. Lo anímico, lo de que Colón también cargue en esa mochila de Bellavista de que no le ha ganado en toda la temporada. A pesar de que tengan dos empates, si bien este último tiene el tinte de victoria. Es un empate, pero es una victoria para Colón. Es una victoria, es un título. O sea, lo anímico se infla a Colón con esto. Y yo, la verdad, viendo lo que fue el partido, lo veo más entero. Lo veo más, no solo con lo mental, sino que en lo futbolístico también lo veo unos puntos más arriba. 90 minutos son 90 minutos. Un partido cambia, obviamente, toda la historia. Va a dejar mucho que hablar y ya va a dejar todo en el olvido de lo que pasó. Pero yo lo veo mejor a Colón. Lo sigo viendo mejor al equipo de Colón en lo futbolístico. En lo físico creo que el debe fue el alargue, que obviamente se iba a sentir. Y ahí fue donde Bellavista sacó ventaja. No supo aprovechar, obviamente, plasmarlo en la red. Para mí, y ayer lo hablaba con gente de Bellavista, llega mejor al alargue. Mejor físicamente al alargue. Pero el equipo no lo tiró para adelante. No sé si es un tema de los jugadores o un tema del técnico. Pero el equipo como que tocó muy bien, llevó a tres cuartas de campo, pero no tuvo eso. Claro, eso es decir, bueno, meto cinco jugadores. A ver si lo puedo liquidar. Y en el debe de Colón la delantera. Sí, quizá Bellavista se confió demasiado que en el arco tenía verbia. Que si iba a desvinciar los penales, confiaban que tenía la gran experiencia. Y también lo que ha sido el año de cada uno. Creo que Colón viene con un ascenso totalmente considerable. Que si bien no arrancó de la mejor manera, termina así de buena forma. Y Bellavista, que las últimas fechas, pero que fue el torneo anual, con victorias ajustadas. Con victorias que no han sido obligadas. Que ha demostrado que para las finales llegaba bien perfilado para ser el gran candidato. Si bien nosotros lo vimos por candidato, es porque le tiene que ganar en muchas ocasiones Colón para la obtención del título. Es lo que decíamos. Si era el partido a partido, Colón traía la diferencia. Lo vivimos en lo que fue el partido de Bellavista-Uruguay-Montevideo. Que le gana por la mínima diferencia, mientras que en otro territorio el conjunto de Colón ganaba de forma más soltada. Le gana bien a Huracán. Claro, le ganaba de forma más soltada. Y Huracán llegaba mejor que Uruguay-Montevideo. Sí, 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 en lo límico llegaba mejor. Es una final donde obviamente es tan pareja la historia que se define con puntitos. Y creo que el otro día también la batalla táctica se la termina ganando Colón. Creo que Julio Acuña le hace una lectura de juego para mí mejor que la de Cócaro. Y Cócaro le está fallando también, bien por el rival y también por bajos rendimientos. Le está fallando los jugadores fundamentales. Los jugadores que siempre estaban en esas. Bueno, Miranda el otro día para mí estuvo bien marcado. Viñone hace un rato que viene desaparecido. Farinazo, prácticamente Viñone. Es este cambio número uno de Cócaro. Farinazo también. Obviamente sabían que por ese lado podía entrar. Por el sector derecho, Da Silva no incursionó tanto. Había estado Cordero que estaba suspendido por Quinta Amarilla. La mitad de la cancha se la ganó Colón varias veces en el partido. Y eso también ahí para mí es un gran trabajo de Villanueva. No es lo que hablamos ayer. Hay un tema que yo lo analizaba en el mismo momento del partido. Farinazo muy bien marcado. Pero aparte es un jugador lagunero, digamos. Aparece 10 minutos y tiene una magia. Es especial el jugador. Sí, sí, sí. Pero te aparece 10 minutos por partido. Y después yo lo que miraba era que le daban la pelota a Viñone y Viñone jugaba de poste. Sí, vos decías lo de los roles cambiados con Miranda. Yo creo que tenía los roles cambiados. Porque yo creo que Miranda tiene que ser el que juegue de poste y Viñone con un físico más chico tiene que jugar de 9, por decir algo. Metido ahí en el área y tratando de buscar alguna pelota. A la segunda pelota. Es que ha sido el estilo de él de esta vuelta de Bellavista. Con Gadea, por ejemplo, era el ideal. Eso con un jugador relativamente grande y otro jugador chico. Ahora, si vos jugás con dos postes, como puede ser Martínez, como puede ser Miranda, es otra cosa. Tiene que elegir. Tiene dos jugadores grandes y un jugador chico. A mí me encantaría igual y creo que sería para un lindo... Que jueguen los tres. Lindo a arriesgar, claro. Capaz que Martínez pivoteando para liberarle pelota a los dos. A Miranda y a Viñone. Ahí tenés otra alternativa más. Este es el partido que lo tiene que hacer. Yo creo que sí. Es que no es la última para Bessia Vista. Pero es la última acá. Pero la mental, si no ganás esta, la vieron muy bien. Es difícil, la verdad, muy difícil. Y puede arriesgar, Colón, se le va de vuelta la vida. Ganó una, pero ganó una vida más. Es decir, se le va la vida en este partido, si Colón pierde, se acabó el tema. Si Bessia Vista pierde, tiene dos finales más. Sí, sí, por unos minutos le desactivaron el respirador artificial, pero cuando empieza el partido ya le tienen que enchufar de nuevo a Colón. Una vez de vuelta, otra vez volvió el STI. Obvio. Igual imagino que todos estamos de acuerdo que si Colón le vuelve a ganar, anímicamente lo destruye a Villavista. No, no, está claro. Pero este es el partido para que Villavista se la pueda jugar. Es que... Capaz con tres delanteros. No le veo a Villavista que lo pasa, la solidez es la mitad de la cancha como para poner tres hombres arriba y dejar un tridente a la mitad de la cancha. Yo no es un tema de solidez, yo creo que es un tema de fútbol. Villavista llega en los laterales, llegan hasta la mitad de la cancha y juega muy vertical Villavista. No tiene un Fabián Dorado que agarra la pelota y tiene una impronta que empieza a sacarse jugadores y no sabe lo que va a inventar. Y eso Villavista no lo tiene. Tiene a Farinazo, pero a Farinazo le llevan pelotazo. Entonces ahí está la gran diferencia entre uno y otro. Sí, creo que también lo que no tiene Villavista me parece que es el recambio. A ver, porque uno dice con Martínez se encontró... No, con Martínez no se encontró el recambio. Martínez le hizo el gol a Rocha, pero después si uno analiza el campeonato no jugó nunca Martínez, le hizo el gol a Artigas para el 4-0. Pero mirá que ya viene de campeonatos pasados, viene muy bajo. Obviamente en un partido como este, en una divisional y que conoce tanto el cabeza Martínez para hacer un trabajo sucio, para pelear con zagueros que son altos, tenés que meter a alguien corpulento, como es justamente Martínez. Pero después no tenés otro recambio que vos digas... Yo, la verdad, desconozco qué pasa con Medina, porque Medina es un jugador que para mí, en este equipo de Villavista, es fundamental en la mitad de la cancha. Ayer me decían dos hinchas de Villavista, dos amigos, que te estaban escuchando el otro día en el rumbo al Ascenso Radio y preguntaban exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con Medina? Pero ellos mismos se lo preguntaban. Que están en la interna de Villavista. Contra Uruguay Montevideo estuvo en el banco, pero ya el otro día no estuvo en el banco. Cuando hablábamos que entre semana, que era un jugador que prácticamente se iba a meter entre los once, porque ya más o menos se venía como perfilando, capaz que entre algodones, pero a vos en Sanidad tampoco te lo manejas. Está a la orden. Hoy hablamos con Cúcaro y Ferreira y Gutiérrez están en Sanidad. Sí, que son jugadores que no han jugado en toda la temporada. Pero el caso de Medina, el pasado partido, estaba a la orden, pero no para jugar del todo. Contra Uruguay Montevideo. Contra Uruguay Montevideo estamos hablando, no contra el conjunto de Colón. Ya contra el Colón estaba a la orden. Ya estaba a la orden. Y no estuvo ni en el banco. ¿Vamos al corte publicitario? ¿Y se viene a la gente de Central Español? Central Español y ese es el nuevo emprendimiento de la escuela de entrenadores que tienen justamente Julio Casagrande. ¿De entrenador de goleros? De entrenador de goleros. De entrenador de goleros. Ah, está, entrenador de goleros. Casagrande, goleros y Acevedo. Mientras Ricky, que en uno de sus días más tristes, cambió el tatuaje, por suerte. ¿Sí? Sí, se cambió el tatuaje y tiene ahora la cara de un nido. Unos globos, dice. De un nido lo tiene. ¿Eh? Se puso unos globos, dice. ¿Unos globos? Sí, sí. Yo lo veo que tiene un pelito acá y contacto. Ah, sí. Miren usted. Perdió el contacto, dice. Ahí está. Corte, bolsita y ya volvemos. Carnicería, qué locura. Los mejores cortes, la mejor carne, la tiene, qué locura. Reparto a Restaurants y Parrilladas. Abierto de lunes a sábados de 7.30 a 21 horas. Y los domingos de 7.30 a 13 horas. Carnicería, qué locura. General Flores, 3319. Teléfono 2-200-8180. Bluestar. Servicios integrales, servicio de portería, limpieza, vigilancia y eventos. Gonzalo Ramírez, 2097. Teléfonos 2410-7562 y 097-091-192. Calufe, tu mini shopping en el Paso Molino. Compras, paseos y servicios en más de 50 locales comerciales. Disfruta de un perfecto día de compras con total seguridad. Mini Shopping Calufe, un lugar diferente, un lugar para vos. Agraciada y San Quintín. En el Prado y la Ciudad Vieja, encontrá los sabores que querés probar. Panaderías y confiterías Solanas del Prado. Servicios de lanche y catering. En el Prado, Lucas Oves 902, frente al círculo de tenis. En la Ciudad Vieja, Rincón 678, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono 2915-63-51. Panaderías y confiterías Solanas del Prado. Panaderías y confiterías Solanas del Prado. Nos ocupamos de todas sus cortinas. Service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. Si necesita calidad, Cortiluz. Cortiluz protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Segunda parte de Rumbo al Ascenso TV. Estamos con la gente de Central Español para hacer una mezcla de lo que fue la campaña, hacer un balance de lo que fue el palermitano en esta temporada, sin cumplir el objetivo, obviamente. Y después también con el entrenador de arqueros y con la dupla de los tres arqueros, dos de los que estuvieron jugando varios minutos. También que tiene un nuevo emprendimiento con la escuela de arqueros que ya empezó a rodar ahí en el Club Corsair. Así que bueno, vamos a hablar de mucho en esta segunda parte del programa. Matías Rolero, que va a estar haciéndome acá en el 2, en la co-conducción prácticamente. Ya transformó también para ver que ya hoy el jugador de fútbol tiene ese rol también de periodismo. Así que hay que tirarse. Si hay plata, como la frase de hoy, ¿no? Si hay plata, bienvenido sea. Lo que venga. ¿Todo bien, Matí? ¿Cómo anda, Martín? ¿Anda bien? ¿Bien? ¿Y vos? Todo bien, todo bien, por suerte. Bueno, como decíamos, en dos puntos. Primero el balance de lo que fue la campaña con Central Español. Y después un nuevo emprendimiento. Algo capaz que medianamente bueno a algo que es muy bueno, como es ese nuevo emprendimiento. Lo de Central Español, el balance, si lo mirá de cómo se arrancó el año, y se termina bastante bien en cuanto a posicionado, porque no nos podemos olvidar que las primeras 8 o 9 fechas íbamos último. Fuimos irregulares. Fuimos de menos a más en la primera rueda. Y en la segunda rueda fue al revés. Fuimos de más a menos. Eso fue lo que nos faltó, rematar el campeonato para terminar peleando arriba las últimas fechas. No nos alcanzó. Así que, bueno, veremos qué pasa el año que viene. Ahí está. Eso es un poco el tema del balance. Voy a presentar a los compañeros y después seguimos hablando un poco más de Central Español y también decíamos del nuevo emprendimiento. Eric Acevedo, que le tocó estar también ahí en varios partidos. Más de la segunda rueda que en la primera. Este ex arquero de Fénix. Y bueno, también está en el nuevo emprendimiento. Eric, ¿cómo andás? Estoy bien, Martín. Todo tranquilo. ¿Bien? ¿Y vos? Bien, bien, bien. La verdad que contento estar acá. Contento también por el nuevo emprendimiento con los compañeros acá, que nos llevamos muy bien. Está muy bueno. Aparte de inculcar lo que prácticamente no es tan experiente, pero el día a día te bando también esa experiencia de inculcar esos conocimientos a los chiquilines, ¿viste? Y son jóvenes, claro, pero ya tienen un trajín. Digo, a pesar de la juventud, tienen, decíamos, un trajín. Han estado en equipos donde había mucha humildad, sacrificio. Tienen para inculcarle eso. Han estado en equipos donde capaz que tenían mejores herramientas y todo. Y eso creo que también para la enseñanza del niño. Y también lo específico del arquero, que eso no se ve tanto en una escuela de fútbol. Recién ahora como que empiezan a aparecer las escuelas específicas de arqueros, de delanteros, de defensa. O sea, para que sean trabajos específicos y no se mezclen tanto en esa escuelita de fútbol. Exacto. Y más si tenés ese plus de que te vayan inculcando ciertos movimientos, ciertas formas de cortar jugadas. A veces desde chico, que es lo que nosotros tratamos de hacer, porque quizás no lo tuvimos. No sé si capaz Matías o Julio también. También de que ciertas a veces como tácticas para poder mejorar el juego, quizás que después hacen la diferencia. A la larga te van a dar ese plus y es donde vas a marcar diferencia después en el futuro. Claro. Y bueno, tenemos a Julio Casagrande, que fue el entrenador arquero de este equipo de Central. Un amigo que hace ya hace tiempo que lo conozco. Y bueno, también obviamente para hablar de ese nuevo emprendimiento que me pone contento, obviamente, de cómo está rodeado. ¿Cómo andas, Julio? ¿Cómo andas, Martín? Bueno, un gusto, como siempre. Bueno, agradecido por siempre por invitarme. Bueno, acá con los compañeros y amigos aparte. De tener la posibilidad de poder trabajar juntos y bueno. Y este nuevo emprendimiento que tenemos, que como contó Matías el otro día, arrancamos bobeando, como se dice. Porque tenemos uno de nuestros compañeros que le gusta manejarme las prácticas. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Bueno, el señor rolero te va, después te va a interesar un poquito más en el tema. No, 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 eso. Sí, lo estoy mirando en la otra punta. Entonces, bueno, este, broma va, broma bien. Le empezamos a dar, este, trascendencia. Empezamos a hablarnos, juntarnos, a empezar a armar cosas. Y bueno, Matías, las cosas son para hoy. Matías, no una semana, la otra, no. Ya, ya nos movimos, ya hablamos con gente. Y cuando quisimos correr, ya estábamos con el emprendimiento. Y ahí empezó a rodar todo eso. Ahí empezó a rodar y que, bueno, por suerte, gracias a Dios, este, venimos, venimos muy bien. Tenemos una cantidad de chiquilines. Hace poquito empezaron. Y ahora va a ser un mes que arrancamos. Primero fue en el Urreta y ahora está en el Corce. Empezamos en el Urreta, pero bueno, este, las condiciones de lo que era el piso y lo que era el previo, no, no, no nos daba como para poder, obviamente, inculcar nuestro trabajo, ¿no? Que, que yo siempre digo, acostumbrarse a entrenar mal, es muy fácil. La idea es enseñar a, 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 que a entrenar bien. Y que, que el lugar, que el lugar, que, que viene a ser que nosotros usamos un previo con pasto y con, con lo que se necesita para poder trabajar, tiene que estar en condiciones para uno poder enseñar lo que, lo que nosotros, este, hemos aprendido en nuestra, en nuestra carrera cada uno. Claro, ya vamos a comentarnos de lleno en eso, pero cuando yo digo balance de Central Español, recién le preguntaba a Matías que me decía, hacés menos el balance, pero desde el punto de vista de arqueros. Porque tuviste, la verdad, vamos a lo cierto, rolero, Acevedo, una buena competencia, este, al tercer arquero, obviamente, lo, 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 lo tenían ahí, pero no le daban cabida para, para que se pudiera meter, porque estamos hablando de, de rolero, con la experiencia que tiene, con lo que conoce Central Español, la divisional, y Eric, que bueno, venía también de, 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 de estar en Fénix, también este, con, con muchos arqueros adelante, con Dennis, con Mele, que fueron arqueros muy buenos que tuvo el centro de trigo Fénix, no tenía tanto rodaje para, para, para transformarse el arquero sin, sin rodaje, es, es bastante dificultoso, o sea que te encontraste con una muy buena competencia, pero imagino que, como sos vos y todos lo disfrutaste, ya lo conocías a Matías, que, si, si bien no, 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 no me equivoco, te hizo el nexo para que pudieras ingresar a, al conjunto de Central Españoles, en aquel comienzo con el año Nipir. Sí, bueno, primero y principal, este, me encont, primero me encontré con, dos grandes personas, digo, nosotros con Matías, ya teníamos una relación, obviamente que la mitad se hizo mucho más grande, de que compartimos todo el año juntos, a Eric lo conocí este año, gran profesional, mejor persona, yo siempre digo, sabes que, me conocí, que nosotros siempre nos, nos manejamos por eso, yo siempre digo, la persona va más que el profesional, el fútbol es, es la, la culminación de lo que vos haces, este, eh, a diario, este, pero, tener a rolero, fue, para mí, este, fue una experiencia espectacular, lo, lo que, primero lo que aprendí yo como profesional también, este, porque, porque es un arquero, no, porque es un arquero que siempre, suma mucho para los compañeros, para los más jóvenes, él es el, no es el, el típico, eh, jugador que se va con el, con los más grandes, sino él, a ropa, a lo más chico, le habló mucho, eh, a Eric, le, 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 le inculcó muchas cosas, de cómo era esto, y, cuando le tocó jugar, que debuta con plaza, sinceramente, jugó, jugó para ocho puntos, él, fue fundamental en ese partido, para que nosotros nos lleguemos el triunfo, eh, le toca, volver a bailar con una difícil, que fue contra Juventud de las Piedras, hace un partido excelente, que va para la tele ese día, claro, que ganan ustedes, que ganamos nosotros un 1 a 0, y contra Cerrito, que bueno, que terminamos con Matías, mirándolo por poco más, en, en el vestuario, porque, sacó una o dos pelotas importantes, que eso también nos ayudó, en el Maracaná 1 a 0, que eso, para mí, es una satisfacción, como, como entrenador, como profesional, de tener, eh, primero, como digo, dos personas excelentes, y bueno, este, dos grandes arqueros, ¿no? Y bueno, al haber convido con Matías, y con Eric de Año, este, fue, fue muy bueno, y bueno, ojalá, que, que podamos seguir juntos, eh, el periodo. En esta locura, Mati, todo lo que dijimos todos, ya es un asado, bueno, que tenés que, tenés que, carparle, ya, te dieron mucho, te dieron mucho para adelante, pero eso está bueno, habla bien, obviamente, del profesional y de la persona, como decía Julio, que yo sé que, como que van por la misma escuela, más o menos, con, este, con Julio, pila de veces que viniste acá, lo hemos hablado, también de lo que le hablabas, a lo, lo que le querías inculcar a los, a los gurises, y, sin, sin dejar de lado, que vos empezaste en un, en una bombonera, en un basáñez, en un equipo que, que había que tenerte, como decíamos, empezaste de humildad y sacrificio de abajo, ¿no? Es lo mejor, cuando a uno le reconocen, lo que es uno como persona, después, siempre digo lo mismo, uno puede gustar o no, como arquero, eso, va en gusto, va en cada uno, pero, la satisfacción de que a uno le reconozcan, que dentro del vestuario es importante, por lo que habla, y no por lo que ataja, por lo que implica, para los más jóvenes, es, es lo más importante para mí, después, como te dije recién, si soy buen arquero, o mal arquero, algunos dirán que sí, otros dirán que no, pero, lo que no apuestan entre la de juicio, es, como uno actúa afuera de la cancha. Y te encontraste, como te encontraste con esta cosa nueva, de, de enseñar, ahora a niños, a, de inculcarles ya cosas, o a vos te gusta, mucho eso decíamos, de hablarle a los jóvenes y todo, pero, ¿cómo haces ahora para, para los niños, para formarlos? Vos ahora estás en una época de, 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 de esto de la jornita de fútbol, de formar, si bien te vas a encontrar con, también, decíamos otra vez, no hay edad, van a venir también algunos, ya en una, en una especie de adolescencia, pero te encontrás también con los chiquitos, con los que vos tenés que, tratar de que el puesto del arquero, les guste, les encante, como te gustaba a vos. Tenemos, arqueros muy chicos, tenemos arqueros de 6 años, que a esos hay que enseñarles, yo, a mí me gusta más enseñar, que entrenar a uno grande, yo prefiero enseñarles a los más chicos, formarlos, que entrenar a uno grande, ¿por qué? porque uno no tuvo la posibilidad, a los 5 o 6 años, de tener, y uno crece con un montón de cosas, un montón de dudas, un montón de defectos, que quizás agarrándolo a tiempo, uno puede, eh, suplirlo eso. Lo que decía Eric, recién hace un rato también, ¿no? No tenemos la, no tuvimos la posibilidad, hoy en día, ya hay varias escuelas de arquero, y, y uno tiene que enseñar, tiene que entrenar, sin olvidarse que son niños, entonces tiene que meterle onda, los niños tienen que pasar bien, se tienen que divertir, tienen que estar a gusto, hay que interactuar también, obvio, es una realidad, pero en ese sentido, cualquiera de los tres, estamos acordes de la situación, hemos hablado con, bueno, con los papás de Lurreta, y ahora con los papás de Córcea, y, y están contentos con nosotros, en la parte humana, en la parte de que los niños están contentos, después, capaz que no aprenden mucho, pero, bueno, pero lo principal es eso, no hay mucho para enseñar, pero que, que se diviertan, que pasen bien con nosotros, que tengan ganas de ir, eso lo bueno, tengan ganas de ir, nosotros siempre hablamos con los padres, digo, vecino, que te dijo, porque a nosotros nos dicen que sí, que está bien, pero después llegan a la calle, y no, mamá, no quieren ir más, entonces, para nosotros es importante que el niño tenga ganas de ir, mientras que el niño tenga ganas de ir, significa que estamos interactuando bien, estamos haciendo las cosas bien, después, en el aprendizaje, uno, en lo personal, yo no tengo experiencia, en la primera, Julio ya viene trabajando hace años, Eric había trabajado en otra escuelita de arquero, así que, que yo más que nada me apoyo en ellos dos, claro, ahí vos te pusiste mucho derecho, pero bueno, vas también, esos son los que saben, claro, y vas un poco también aprendiendo de ese tipo de cosas, porque siempre está bueno hacerlo, Eric, lo que decíamos, te tocó estar en Phoenix, siempre taponeando con arquero, arquero de excelente nivel, como los que nombrábamos, pero bueno, pedías cancha, la tuviste en este campeonato, y bueno, ¿cómo te sentiste? ¿cómo fue? imagino que el apoyo de Matías, de Julio, vamos a ignorar el otro arquero también, Axel, Axel Amoros, ay, Amoros, para si nombramos todo el cuerpo, este que trabajaba, de los arquero, gran futuro, ahí, este, bueno, ¿cómo fue eso? ¿cómo te sentiste en la temporada? ¿vos en Phoenix no te había tocado debutar? no, no me había tocado, estuve ahí, tenía base, esos monstruos adelante, que estabas al lado, entonces, tipo, también, uno necesitaba esa oportunidad, que se da, el partido con Plaza es tu debut profesional, es mi debut profesional, sí, yo estuve en Phoenix Contrato, y no pude debutar, estuve en el banco, y bueno, se da la oportunidad de poder debutar, y teniendo el plus, o sea, no sentía sinceramente la mochila en la espalda, de, de, de la presión, sentía, estaba livianito, porque tenía todo monstruo, que me estaban diciendo, viste, roleros llamándome el día antes, dándome un par de consejos, de esto, de aquello, que el otro, y que eso, vos entras con ese plus de confianza, yo lo dije también, creo que cuando, cuando viniste, cuando habías hablado, cuando estuviste la otra vez, y cuando hablaste el día, también, en la semana posterior, exacto, que eso también es fundamental, por ahí, quizás agarrás a un compañero, de otro arquero, hablamos, por ejemplo, que no te lo dice, capaz que, bueno, más de un vamos arriba, que es algo normal, no, el tipo se tomó la molesta de llamarme, bueno, Julio también, y te inculcan ciertas cosas, que en ese momento, vos aprovechás, y ahí te ves beneficiar, como se dio en ese momento. Claro, hay que hablar, y como decíamos, el arquero es importante, que agarre rodaje, que agarre minutos y eso, y, ¿cómo es Julio, en el asuntamiento? La locura, y bueno, creo que Matías, no se quedan atrás, ¿no? No, la verdad que, hay mucha locura, dentro de este cuerpo técnico, pero creo que es lo fundamental, es lo fundamental, porque, se genera, claro, se genera unión, vos sabés, eso es lo más importante en el trabajo, vos podés ser buen profesional, pero, como lo dicen, si sos mala gente, no, no llegas a nada, entonces eso une los grupos, ser buena persona, te une los grupos, te da otro tipo de ambiente en el entrenamiento, que eso te mejora como profesional también, porque después lo ves en la cancha, yo siempre digo, si vos estás feliz entrenando, vas a tener un mejor rendimiento, eso también es lo que tratamos de inculcar a los chiquilines, en las prácticas, que más allá de lo que sea, porque por ahí hay chiquilines en la otra, tirarse, como todo, entonces, tratamos de inculcarle esa felicidad, para que ellos entrenen, y que lo mejor es, que cuando, que te digan que tienen ganas de, y dice entrenar a roleros, bueno, y eso, mirá lo que te tiró, me gusta esta interna, yo estoy en medio acá, no, creo que, está el mito ese, te hizo entrenar, ¿verdad eso? es un mito, es un mito, es un mito, pero, ¿no te gustaba entrenar vos? la suerte estaba, estaba bien, nunca me gustó entrenar, no me gusta entrenar, y no me va a gustar entrenar, pero, no te lo va a cambiar nadie eso, eso no, lamentablemente, digo, el que me conoce años, ya sabe, pero, respeto, respeto siempre el trabajo del otro, Julio lo sabe, se lo he dicho mil veces, después que hemos terminado, digo Julio, la verdad que esto que hicimos, no me gustó, pero en el momento lo hago, y lo hago con, con la, con lo que tiene que ser, después que termina, le decís, siempre, siempre, porque, es real, el que manda es él, y hay que hacerle caso, es una realidad, que no me guste, es una cosa, no falta el respeto a la autoridad, en ese momento, la autoridad, pero después con la amistad que tenés, y todo le, trato de dejar la amistad de lado, después que entro de la cancha, la amistad queda de lado, él es el jefe, y, yo soy el que manda, así que soy el que tiene que obedecer, me guste o no me guste, me guste mucho, me guste o poco, hay que hacerlo con ganas, es la mejor manera de respetarlo, de hacerlo, que él, que él sepa, que, que más allá de, de que hay una amistad, es el que corta más calado, es el profesional. Yo siempre digo lo mismo, hay que saber separar también, uno, dentro de un equipo, puede tener, pasa, me imagino en un plantel, como puede pasar con nosotros, también en el equipo periodístico, podemos ser amigos, pero si hay que decirnos las cosas, y para mejorar algo, hay que saber entender y separar, de que de afuera somos, después que termina esto, pasamos de esa raya para allá, y somos amigos, pero acá adentro tenemos que, hay que hacerlo mejor para subir, ¿no? No, y aparte mismo, porque, porque queda feo a la vista, los compañeros ven que uno, de repente, le falta el respeto, el cuerpo técnico ve que uno le falta el respeto, entonces, de nosotros nadie va a poder decir eso, en Central hicimos las cosas bien, entrenamos bien, generamos un buen grupo humano, que es importante, yo no sé, digo, me ha tocado estar en buenos grupos de arqueros, yo se lo dije a ellos, este es uno de los grupos, de los mejores que me ha tocado yo estar, porque además tenemos una relación, y hicimos una, una amistad fuera de la cancha, que es bastante. Bueno, se nota por eso que decíamos, lo de la, lo de la escuelita de fútbol, y ahí, digo, que, que lo que trasladaron ustedes en la temporada, lo trasladen para seguir, porque capaz que llega un momento que dicen, vos, vamos que termine campeón de una época, no los quiero ver más a esto, ya no me los van a comer, ni nada, al revés, ustedes se quieren seguir viendo, para seguir trabajando con, con esto de la escuelita, y eso creo que habla bien, ¿no? No, aparte, como te digo, la verdad que, que hemos formado un buen grupo, realmente, no es de la boca para afuera, en centrar lo saben, y, y eso no, tendría que ser siempre así, no tendríamos que estar hablando de esto, tendría que ser normal, tendría que ser común, lamentablemente no lo es, así que, que cabe destacarlo, que, que más allá de, de ser compañero de trabajo, somos amigos, y, y por eso se pasa mejor. Y eso está, está bueno, vamos, ya estamos en el final de la entrevista, vamos a repetir, los números, que la gente se puede contratar, tenemos la tarjetita ahí, tenemos la tarjetita, Julio, y lo vamos a mostrar, vamos, dentro de poco, vamos a tener la, la remerita, la remerita acá, en el Club Corcega, tenemos acá, academia de arqueros, MJE, Matías, Julio, Eric, este, para algún desquistado, ¿no? que capaz que, no va a pensar que el M va a ser por mí, o sea, no tiene que ver, ¿no? Pero también te ponemos Martín, si querés, te ponemos tu número también. MMJE, ahí va, ya está. Julio Casagrande, 094-654-110, el Matías Rolero, 098-598-256, esto es para la escuelita, y por si surca algo más, esto queda libre también, al número de contrataciones, ¿no? Esta parte no va a ir. Sí, esta parte no va a ir. Eric Acevedo, 092-882-250, ¿eh? Así que, 092-882-250, Eric Acevedo, Matías Rolero, 098-598-256, Julio Casagrande, 094-654-110, para la academia, está también en las redes sociales, en Facebook, y en Instagram, y en Instagram, que lo maneja loco. ¿Quién maneja en las redes sociales? Acá. Yo manejo el Facebook, y el Chilo maneja, y... Acuérdense, síganos, síganos en Instagram, vota fuera en las redes sociales, Sí, no, yo sí que hace relaciones públicas. Relaciones públicas, RRPP, y todos los negocios y materiales. Nos encuentran como Academia de Arqueros MJE. Academia de Arqueros MJE, en las dos, en Facebook y en Instagram. Y próximamente Twitter también. Y próximamente Twitter, ahí va, falta la otra red social, así que, perfecto, notable. A la buena, así que cualquier, niño o niña, ¿no? porque también está ya en el tema de la... Sí, no tenemos problema. Me decían que la arquera de la SU-17 va a estar también acompañándola. O sea, nos prometió que va a estar acompañándonos por intermedio del hermano, que es amigo mío. Ayer tuvimos un avance, una conversación, estuve personal, y Kevin Dawson nos dijo también que no... Así que va, se van a acercar varios profesionales para dar alguna charla, y eso que está lindo, también está bueno. Que nos iba a ir a visitar, hablé con Jonathan Irrazábal, que tenemos amistad desde hace 15 años, también nos dijo que nos iba a ir a visitar, entonces le digo, está bueno que se acerquen ellos, que hoy en día, la verdad, son los que están en el ruido, son los que les está yendo bien. Nombraste a dos, además que están, han sido elegidos por la gente de la UF, como están ahí entre los 30 nominados para estar entre la selección ideal. Bueno, y para los niños va a ser importante también que ellos estén ahí. Bueno, no me voy a comparar con ellos, pero un día los voy a acompañar a ustedes también ahí a tomar unos matos o algo, no voy a hacer una charla como Irrazábalo de los dausos, pero los voy a acompañar ahí para disfrutar y para ver un poco también el entrenamiento del Club Córcega, que es en Córcega, 11.500, esquina Montero-Bustamante. ¿Qué barrio es esto? Y esto viene a ser, es atrás de Portó, en el Carrasco. Carrasco. Enfrenta al Lato. Enfrenta al Lato. Queremos agradecerle también a la gente del Córcega por que nos abrió las puertas, a todos los chiquilines, mandando un saludo. RG. También, que la verdad que es espectacular. A los arqueros grandes nuestros también, que... Vamos a encontrarlo para los patriciños también, si quieren. ¿Cómo es? Tenemos a Borac, que es el que nos ha brindado pelotas, algún material, y bueno, RG, que es el que viste al señor Rolero ahí, que también tuvimos la suerte de conseguir varios materiales con Seba Vieira ahí, que la verdad que es un fenómeno también. Allá tenés vestimenta y todo, o sea, Rolero se viste, y ya podemos poner ahora abajo también a ella. No, no, a mí ya venía de antes. Ya venía de antes y todo. Ya me daba todo, y nosotros nos acercamos, y la verdad que respondemos muy bien. Muchachos, gracias por haber estado acá, y bueno, como siempre, lo mejor para lo que venga, no solo con la escuelita, sino también en las actividades, para vos, entrenador arquero, Julio, y para ustedes en la actividad profesional. Dejame mandar un saludo también a los niños y a los papás de Lurreta, que también la verdad que pasamos bien ahí, ellos están aparte de lo que es el piso, de lo que es el club, el club también nos abrió las puertas, obviamente, como dijo recién Julio, no era el piso adecuado, pero sí con muchas ganas, y nunca dudaron de nosotros, así que también el saludo va para ellos, además de que a los papás, a la gente de Córcega, que la verdad que se está portando muy bien con nosotros. Vamos arriba, Eli, vamos arriba, suerte. Buenísimo. ¿Algún saludito o algo? No, no, como dice Matías, para los papás, la gente que siempre está. Yo le voy a mandar un saludito para Agustín y para Luca, para mis hijos ahí, pero bueno, por lo menos va a dejarlo contento. Julio, buen día, suerte. Bueno, muchas gracias Martín por la invitación. Pasó la gente de Central Español, también con ese nuevo emprendimiento de la Academia de Arqueros, Matías Roelos, Julio Casarande, Erick Acevedo, nos vamos al corte, y a la vuelta venimos con Colón, el campeón de la Liguilla, campeón del clausura de la Segunda B Nacional. ¡Gracias! Cortiluz, nos ocupamos de todas sus cortinas, service, reparación y venta de cortinas plásticas, de madera, metálicas y de aluminio. Además, tenemos todos los motores para todas las cortinas. Si necesita tranquilidad, Cortiluz. Si necesita calidad, Cortiluz. 2-507-0358, 2-401-4188. Cortiluz, protege su invasión. www.cortiluz.com.uy Calufe, tu mini shopping en el Paso Molino. Compras, paseos y servicios en más de 50 locales comerciales. Disfruta de un perfecto día de compras con total seguridad. Mini Shopping Calufe, un lugar diferente, un lugar para vos. Agraciada y San Quintín. En el Prado y la Ciudad Vieja, encontrá los sabores que querés probar. Panaderías y confiterías Solanas del Prado. Servicios de lanche y catering. En el Prado, Lucas Oves 902, frente al Círculo de Tenis. En la Ciudad Vieja, Rincón 678, esquina Bartolomé Mitre. Teléfono, 2915-6351. Panaderías y confiterías Solanas del Prado. Bluestar. Servicios integrales, servicio de portería, limpieza, vigilancia y eventos. Gonzalo Ramírez 2097, teléfonos 2410-7562 y 097-091-192. Y 097-091-192. Muy bien, tercera parte de Rumbo al Ascenso TV. Estamos con los campeones. Espera ahí, campeones de clausura, de la linia. De clausura. Usted lo dio como campeón uruguayo. Yo lo di como que van a, sí, si van a salir campeón. Usted, ¿usted vas? Me he ligado a algún que otro palo en las últimas horas, pero... Como Super Mario, que va saltando. Super Mario, ¿Te acuerdas de Super Mario? Y obvio, sí, en el family. Que iba saltando y saltando y saltando. Iba, claro, sí, sí, bueno, y va salteando. Queda mucho todavía, pero bueno. Bueno, ¿cómo andas, Nacho? Buenas noches, muchas gracias por la invitación, Fernando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estamos muy contentos. Nacho Vigérez, de los caudillos que tiene este equipo de Colón. Usted se olvida que acá abajo aparece el nombre. ¿Eh? No, no lo vi por eso, no lo vi por eso. Ahí va pasando, ahora sí, ahora lo vi. Ahí va pasando, Nacho Vigérez, ahí está. Bueno, sí, me llamo Ignacio, pero siento todo el mundo me dice Nacho, y la verdad que hace muchísimos años que estoy representando, jugando para Colón, y bueno, creo que fue un pequeño paso que hemos dado en este año, que hace dos años que venimos luchándola con casi el mismo plantel, y creo que llevamos tres partidos perdidos nomás en dos años. Así que la verdad que son unos números muy lindos, pero que no servirían de nada si no logramos el objetivo del ascenso, porque la estadio tradicional es muy difícil, muy dura, todos los equipos que hacen pelea, hay cuadros muy importantes, y está. Tenemos un paso, ahora tenemos otro este fin de semana, que es una final, como todas las que jugamos, y bueno, gracias a Dios el primero, el más importante, ya lo vimos, ahora este es el más importante también. Este es el otro. Me decías recién por abajo, que justamente el zaguero no puede tener la presencia de Guerra, decías hoy, me decías, un zaguero de la divisional no puede tener la presencia de Martín Guerra, me lo decía hoy por interno. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué quiere que le vamos a pintar el pelo de negro? ¿Qué tiene que hacer? ¿Por qué? ¿Qué pasa? No, tiene mucha presencia, tiene la presencia de nueve, jugar de nueve. Ah, ¿de nueve? Claro, de clase. Usted no se encajó en los jugadores. ¿También otra vez te dije un árbitro que no tenía cara de árbitro? Sí, no recuerdo. Bueno, no tiene cara de zaguero. ¿No tiene cara de zaguero? No tiene cara de zaguero, menos de la C todavía. Para mí no es el característico de zaguero. Que se ponga de modelo, no sé. No, por eso tiene que jugar. Ojo, el otro día, en la posición que estuvo, parecía otra posición, parecía de nueve. parecía un nueve, ¿no? Y ahí sí, tiene como una característica más. Ahí tiene que la nueve. Ahí sí. ¿Con qué número jugás? ¿Con el cuatro? Con el cuatro. Con el cuatro. Le sacamos el cuatro y le ponemos el nueve. Es el juego de un ángelo. Bueno, ojo ahí, palabras mayores, ¿no? De un ángelo. Bueno, gran partido el otro día. Bueno, muchas gracias. Pero individual y... No, la verdad que... sí, en lo colectivo fue un partidazo. Todo el equipo dejó todo y defendimos a muerte. Pudimos haberlo ganado en los noventa, me parece. Ellos después igual al final tuvieron alguna. Y bueno, sí, en lo individual fue un día soñado. La verdad que lo soñé y muy contento. Es difícil un equipo de Julia Acuña que esté ganando uno a cero y que le empate en un partido. Pero de la manera que fue el empate, digo, es imposible, ¿no? Es que cuando hacemos el gol, nosotros siempre nos hacemos, como decís, muy fuertes y... Están convencidos de que el partido no se lo dan vuelta. Sí, o sea, nos tenemos mucha fe y somos bien parados tácticamente. Compactos. Compactos. Pero la verdad que sí, este gol fue de otro partido. Claro. No había chance para el Chueco, fue un golazo. Y para vos, debe haber sido un día espectacular, ¿no? Soñado. El gol y las cosas de la vida que le toca a la definición. Después de los cinco penales, te toca ahí el sexto, el séptimo, no me acuerdo. El quinto. No, el séptimo. El séptimo. Ah, claro, se ha ido un movimiento mata-mata. Es verdad, claro, sí. El séptimo penales te tendría que definir el partido. No, la verdad fue... Un día espectacular. Fue increíble. Televisado, lo trajimos nosotros, todo. No, todo, la verdad fue... No lo puedo creer todavía. Me costó dormir el día del partido. Porque la verdad fue una alegría. Estaban todos mis amigos, la gente que lo vio por la tele, millones de mensajes. No, no lo puedo creer, pero... ¿Cuántos hacés tener? 25. 25. ¿Y vos, Nacho, ya... 38. 38 ya? 38. ¿Y qué significa para vos que estuviste muchos años en la Divisional? Digo, que... Primero que nada... ¿Puede ser televisado el partido? Claro. Primero que nada quiero felicitar a Martín, que todo lo que le está pasando se merece mucho más, porque aparte de ser un gran compañero es una gran persona. Y bueno, tal, después lo de televisado es como un mimo al alma, ¿no? Claro. Después, mucha gente, hablábamos con Correa, que fue figura en el equipo también, que es con Esteban, que somos vecinos, que vivimos en un barrio muy carenciado, y hablábamos que mucha gente, muchos vecinos nos llegaron el saludo, el mimo. Che, te vi en la tele. Sí, qué bien, usted, el chueco, claro, sí, no sé si es famoso, pero la verdad que es un mimo, no, fue un mimo. Y la verdad que es algo lindo porque, no, o sea, en lo personal sí, pero mirando más allá de eso, ¿sabés cuánto partido en el barrio tenemos allá en Casavalle con el Rosario El Borro en el cancha de fútbol 5? Y que muchos gurises digan, che, en cualquier momento puedo estar jugando por la tele, que nunca dejen de soñar. Eso creo que fue el mensaje más lindo que a uno le parece, ¿no? Que se transmite con eso porque nosotros aparte de jugar al fútbol somos una división que no es profesional, trabajamos, somos padres de familia, tenemos que poner el pan de leche arriba de la mesa y lo más importante de eso es que los gurises que hoy por hoy a veces bajan los brazos porque no estoy jugando por esto o por lo otro, que nunca dejen de soñar porque no hay mucha diferencia entre un jugador de la C, de la B o de la A, simplemente el ser profesional, aunque nosotros no lo somos, entrenamos como tales. Pero nunca hay que dejar de soñar. O sea, Nacho, que una de las cosas que hablábamos nosotros de este equipo de Colón que siempre no nos cansamos de decir que cuando empezó el campeonato anterior, ¿no? Este, nosotros no lo dábamos ni como candidato ni nada, decíamos, ¿cómo perdió Rocha? ¿Me acuerdo el primer partido de ustedes que empatan con Rocha? Y nosotros decíamos, ¿qué puntos que perdió Rocha para definir? Y fueron ustedes los que nos... Porque después fueron ustedes los que nos... Tengo una anécdota muy grande para contarte. A ver, dale, dale. El equipo lo armó Julio Iglesias con... Carlos Iglesias. No, Carlos Iglesias, perdón, mil perdones porque él manda un abrazo muy grande. Carlos Iglesias con Julio Acuña lo armaron de retazos, así claramente, porque fue lo que fue quedando de todos los otros equipos que no quisieron, ¿está? Yo hablé con Correa, con Chueco, estaba sin equipo, que es un amigo, y lo arreglamos ahí para que estuviera con nosotros. Fuimos a Rocha con todo, fuimos allá a la Paloma, nos trataron como si fuéramos, no sé, el Real Madrid y fuimos con un signo de una relación bien grande como diciendo ¿nos comemos cinco goles acá? ¿O qué pasa? Y bueno, ya había tenido una charla con Julio porque yo estaba también estaba entrenando en otro equipo y después al último momento me incorporé a Colón, más allá que hace muchos años me venimos jugando con ellos, con Colón, y Julio me dijo estos gurises rinden los partidos, Nacho, me dijo, y no le equivoco, no se equivocó y en ese día fuimos con un signo de interacción muy grande y que lo pudimos haber ganado a Rocha, la verdad que sí, era el técnico Neri Machado, mandó un saludo que es una persona un excelente profesional y de ahí fueron todas finales en la apertura salimos invictos nosotros el año pasado, perdimos un solo partido contra Bellavista que fue en la Liguilla, 1 a 0 en el Nasasi y después perdimos una sola final contra Avion porque la primera la empatamos. Ayer en el rumbo al ascenso radio nosotros decíamos juntamos los dos años de la campaña de ustedes. Sí, perdimos tres partidos en 49 con 15 empates 80 gols a favor y 36 en contra son números muy grandes son números muy grandes nosotros decíamos con esto cualquier equipo de la B o en la B está en la Copa Sudamericana o peleando un campeonato pelea el campeonato creo que el premio es muy chico para el esfuerzo tan grande y tantos grandes equipos que hay en esta divisional el premio es muy chico un solo ascenso es muy chico hay equipos como Bellavista todos Rocha Huracán Museo equipos muy grandes que hacen un esfuerzo muy grande con excelentes jugadores y el premio es muy chico yo creo que debería de ver una forma de que el cuadro los equipos del fútbol profesional los dos o tres últimos jueguen tipo una liguilla contra los últimos los primeros de la divisional ellos peleando su profesionalismo y nosotros peleando también el de ser profesional creo que es un premio muy chico para mucho esfuerzo todo un año se viene Bellavista de vuelta pasó una semana si ya ven más a Bellavista que a la familia y al mismo rival claro Parker Roberto otra cancha que está muy bien divina cancha y bueno ahora si a jugarlo igual o más a muerte todavía que este domingo sabemos que si perdemos se nos va al año así que tenemos que jugarlo igual de concentrados sabiendo que claro ellos tenían la chance de si nosotros teníamos algún error ellos eran campeones y estaban en ahora usted viene con la cabeza muy en alto de los tres partidos que jugaron este año ganaron uno empataron dos pero uno de los que empataron a su vez lo ganan por penales y le da un título y le da un título no no sin duda estamos confiados pero sabiendo que Bellavista es un gran rival y bueno ellos creo que ahora nos respetan pero la verdad va a ser un tremendo partido y tenemos que jugarlo de la misma manera ¿qué les piden a él? el penal porque si no me pongo me olvido el penal cuando fuiste a poner la pelota ¿estabas tranquilo? ¿estabas nervioso? no o sea ahora el lunes sinceramente cuando lo fui a patear estaba tranquilo o sea como que sabía que tenía todas las de ganar porque si metía ganábamos pero viste a Berbia y el arco se cerró ¿no? eso también lo viste a Berbia y dijiste ¿dónde la meto? aparte de Berbia le dice está mal puesta me la mueve es un fenómeno fue la última pelota definitiva fue la acomodó y juegue pero es un fenómeno como dos o tres veces Berbia le dice hasta que al final le dice ya está bien gallego y bueno ahí fui ya tenía que decidir dónde patear y por suerte jugó para el otro lado y no sabía cómo festejar no falló y claro ahí explota la alegría quería preguntarles a los dos que están en la zona final ¿qué les pidió Julio en el partido? porque una de las características y de las cualidades que tiene Bellavista es las improntas del pelado de Miranda es el jugador el más el que te da más vértigo y todo le hace el trabajo sucio para el otro nueve para Viñones obviamente los ingresos de Farinazo por izquierda son otra de las claves pero ¿qué les pidió Julio Acuña? porque yo vi que la lectura del partido estuvo muy buena de parte del técnico y de ustedes de bloquearlo de notar a que el pelado no la agarrara y que se mandara alguna de esas improntas que tiene él y usted cada vez que la agarraba ya tenía un jugador usted arriba sí o sea Julio lo que nos pidió es claro sabíamos que Miranda se mueve mucho te pica está en el segundo par y te pica al primero o sea lo bueno tenemos a Nacho atrás que continuamente está hablando entonces él te ordena Julio siempre nos dice que estemos atentos que estemos bien parados ordenados y bueno la verdad era eso estar bien compactos y sobrando o sea Nacho siempre sobrando ahí atrás y no mucho más que estemos atentos pero que sabíamos nosotros sabemos cómo marcarlo vos sabías también Nacho con la experiencia que tenés lo que decías está bueno eso y no es menor de que vos detrás tuyo quien tenés es el arquero y vos sabés que el arquero jugás de memoria recién dijiste que sos vecino imagino que hasta un día se levantan y dicen vos acordate de Miranda te levantás y le gritás acordate de Miranda de marcarlo mañana que tenemos que bloquearlo o sea lo tenés ahí y eso está bueno de tantos años de conocerlo para después trasladarlo a la cancha y trasladárselo a tus compañeros que tenés al lado es más fácil eso sí creo que Esteban y yo somos unas personas que estamos todo el tiempo hablando y tratando de ordenar como dijo Julio Acuña un día en una práctica bueno Burice a mí me encanta la pesca voy a pescar y si no me olvido la carrana tengo que ir hasta mi casa y le hablo los peces para que salgan qué vamos a hacer entonces bueno creo que realmente nosotros con el Chueco y con la mayoría peleamos en cada partido por nuestra familia sabemos que nos jugamos la vida y bueno la verdad que confiamos mucho en nuestro sistema de juego que ya lo tenemos incorporado somos un equipo fuerte mezclado con Gurices y con una edad bastante grande como yo y algún otro compañero más y si estamos convencidos mentalmente de que queremos salir campeones y ascender pero Bellavista tiene un equipo muy bueno que juega muy bien por las bandas Farinazo siempre le buscan pelotas Farinazo Farinazo es muy buena pelota quieta lo tuvimos en Colón yo fui compañero es un fenómeno Farinazo como persona y como jugador y los dos delanteros Viñone y el muchacho de Miranda van a todas no dejan una perdida y después entró Andrés Martínez que es un jugadorazo también que le da otra altura entró nosotros estábamos jugando con 100 digamos como habíamos jugado 90 más una larga entró él con pierna fresca se notó la presencia de él que es fuerte pero realmente jugamos con el corazón y con el cuchillo entre los dientes es eso la verdad que sí con el hambre de gloria que yo siempre digo yo lo digo siempre nosotros tenemos sangre y fe lo que tenemos nosotros porque somos con Correa somos la blog choco porque somos somos hace años que la estamos remando y el año pasado también y lo que hablábamos esto nos fuimos todos rotos del partido porque fue un festejo chico nos fuimos hecho pedazos porque nosotros aparte de jugar fútbol tenemos que trabajar y poner el pan de leche arriba de la mesa como lo decimos y bueno está pero qué pasa si vos en un partido vas un cabezazo y tenés un corte o salís todo roto y bueno te tomás un perifar pero los dolores el alma el sentimiento eso no te lo saca nada ¿entendés? y el año pasado masticamos bronca y en ese partido final en el centenario contra Albion y ya lo vivimos y nosotros lo que hablamos todos los días que no queríamos ir a nuestra casa y ver a nuestra familia y sentir ese sentimiento de tristeza y de que se nos fue todo un año para en 90 o 120 minutos y en los penales entonces creo que jugamos con el corazón siempre y eso creo que es un plus lo tratamos de transmitir a los guris porque la verdad que lo sufrimos el año pasado no haber podido tener un ascenso y bueno este año estamos disfrutándolo yo mirá lo estoy disfrutando cada partido lo disfruto mucho porque uno nunca sabe cuando puede ser el último partido pero lo disfruto es que te parece hablar del partido y parece que estés adentro de la cancha porque ya te transformás ahí ya te veo es que realmente realmente lo vivimos así lo vivimos así está entrenando está entrenando ya saben más o menos los movimientos de cada compañero y esto y lo otro y bueno está pero bueno en un partido no se gana por merecimiento hay que mandar adentro y tratar de que no le hagan gole al Choco ya está no hay otro chance bueno gracias a ustedes el domingo vamos a estar ahí a las 4 de la tarde ensayado ensayado nunca relató ahí no nunca relaté en el parque Roberto va a ser una linda experiencia se va a mezclar cabina Martín Pereira usted que le pone nombre a todas las cabinas si 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 obviamente al lado de la de Federico Vergara vamos a estar al lado de la de Federico Vergara si si ahí vamos a estar en esa así que lo esperamos y la 3 de Coco Verde ¿eh? Coco Verde Coco Verde Coco Verde está ahí obviamente tiene que estar si no es la 1 ojo si no es la 1 si si bueno gracias a los muchachos y el próximo domingo una fiesta que vamos a estar viendo bueno dale muchas gracias corte publicitario venimos con la última parte de Rumbo a la Asensión TV Carnicería que locura los mejores cortes la mejor carne la tiene que locura reparto a restaurantes y parrilladas abierto de lunes a sábados de 7.30 a 21 horas y los domingos de 7.30 a 13 horas Carnicería que locura General Flores 3319 teléfono 2 200 81 80 Calufe tu mini shopping en el Paso Molino compras paseos y servicios en más de 50 locales comerciales disfruta de un perfecto día de compras con total seguridad mini shopping Calufe un lugar diferente un lugar para vos agraciada y sanguintín En el Prado y la Ciudad Vieja encontrá los sabores que querés probar Panaderías y Confiterías Solanas del Prado Servicio de Lanchi Catering En el Prado Lucas Oves 902 frente al Círculo de Tenis En la Ciudad Vieja Rincón 678 Esquina Bartolomé Mitre Teléfono 2915-63-51 Panaderías y Confiterías Solanas del Prado Panaderías Cortiluz Nos ocupamos de todas sus cortinas Service, reparación y venta de cortinas plásticas de madera metálicas y de aluminio Además tenemos todos los motores para todas las cortinas Si necesita tranquilidad Cortiluz Si necesita calidad Cortiluz 2-507-03-58 2-401-4188 Cortiluz protege su invasión www.cortiluz.com.uy www.cortiluz.com.uy que obviamente vamos a estar por elascenso.com que va a ser televisado de nuevo obviamente estuvo el entrenamiento de la selección ya estamos grabando el martes miércoles, jueves y viernes con un Guerreiro que bueno va a entrenar si Dios quiere mañana va a tener sus primeros minutos porque mañana está pactado el amistoso ¿con quién es el amistoso? y no, todavía no está no está el rival pero si es mañana no entiendo mañana es el partido estamos grabando el martes se supone que es viernes hoy ah, el viernes claro, yo después vengo a grabar un piloto que diga van a jugar con tal mañana ya está vengo con la misma ropa y todo para que la gente sepa pero está bien perfilado Guerreiro ya para cerrar el primer ciclo se cierra el primer ciclo de la selección y ya a partir de la otra semana si Dios quiere si sale todo bien acompaña el tiempo va a estar comenzando ya con la gente de los que quedaron afuera de los seis restantes separados de Colonia y Villavilla les voy a mandar un saludo a la gente de Tacuarembó el Tacuarembó Fútbol Club 20 años de vida en 20 años bueno Tacuarembó para mí después de Peñarol Nacional es el equipo que más gente lleva a los campos de juego lleva más que Cerro bueno Cerro cuando anda bien lleva muchísima gente pero bueno Rampla también en el interior junto con Cerro Largo son de respeto Tacuarembó lleva muchísima gente a nivel de venta de entradas lleva más que cualquier equipo menor de Montevideo es un equipo que igual ha bajado mucho lamentablemente en lo deportivo lo ha bajado también en el tema creo que la parte de las entradas y eso lo hizo bajar también en que la gente tenía que ir a sacar al hábito eso le bajó un poco pero el promedio el promedio de Tacuarembó son 1500 2000 personas y eso hoy en el fútbol uruguayo muchísima gente un equipo de Tacuarembó que le ganó de acuerdo al Peñarol y Chilaber fue el único el Peñarol y Aguirre fue el único equipo que le ganó 2 a 0 creo 2 a 0 en Tacuarembó le ganó Nacional en el Parque Central recuerdo un 3 a 2 si ya había descendido un gol de tijera de Aldo Díaz de Aldo Díaz y también le había ganado a Tacuarembó le ganó a Defensor le ganó a Anubi le ganó a todos los equipos para mí fue el primer el primer campeón profesional del interior porque logró aquel torneo permanencia es cierto si tenés razón logró aquel torneo 2002 y campeón de la segunda división profesional es decir un equipo grande Tacuarembó para mí es un equipo que lleva a mucha gente que arrastra a mucha gente y que en Tacuarembó el local es Tacuarembó que no pasa en ninguna otra parte cuando van los grandes y por lo general la camisa que tira siempre la del grande siempre terminando pero en Tacuarembó está la roja y blanca así que un saludo a toda la gente de Tacuarembó y bueno ojalá como se le dio a Cerro Largo se le dio a Juventud se le dio a Plaza Colonia Tacuarembó el año que viene está regresando a Primera División porque le hace muy bien a Primera claro más de temas sociales y de la segunda división profesional domingo aniversario de Cerrito o sea no es el aniversario sino que el aniversario fue el 28 de octubre ahí está pero se va a estar festejando con un almuerzo el próximo domingo ahí en la sede de Juan Rosas se están vendiendo los tickets sí hasta el día martes que hablaba Diego Álvarez con nosotros en el aire justamente de la 1410 nos decía que quedaban alrededor de 100 200 entradas que la gente no se van a vender ese día tiene que ser de antemano que la puedan retirar ahí en la sede o comunicarse al número que ahora se me escapa pero una linda posibilidad para los 90 años justamente del esportivo Cerrito están cumpliendo 89 90 años el año que viene tenés razón 89 los 90 son la temporada que viene 89 ¿Rentistas qué? Tuvo asamblea era me decían los dirigentes de Rentistas muy complicado que en la primera asamblea se llegara al cuoro innecesario un Rentistas que tiene cerca de 800 socios por lo que me decían un número importante ¿no? tenían que llegar cerca de un 50% y la asamblea se pasa ahora para el mes que viene después vamos a estar dando la información lo que se está votando ni más ni menos es la conformación de una sociedad anónima de foros si será importante creo que no quiero equivocarme estaba pactado para primera semana de diciembre y ahora creo que por una 3 de diciembre para 3 de diciembre pero creo que ahora estaba viendo pasa antes no pasa para después no sé yo escuché algo como que en el estatuto o algo tienen que pasarlo y para mí decía 22 de diciembre que pasaba después lo vamos a verificar bien pero me parece que yo lo tenía ahí en el celular justamente 22 de diciembre me parece que por un tema de estatuto que decían ahí tienen que pasarlo me parece quiero verificar después lo vamos a ver va a ser en diciembre seguro sí, sí, en diciembre seguro eso por el lado de rentistas hay varios equipos de la segunda profesional que siguen entrenando deportivo Maldonado con River con River este viernes lo otro importante también es que Gustavo Icardi deja de ser el técnico central español otro técnico más que no continúa y bueno sigue entrenando el equipo palermitano los equipos claro han quedado medio esta fecha de finalización tan imprevista vamos a decir y que tuvo que ser tan antes del comienzo del Mundial del Su-17 hizo de que tengan que seguir un poquito más entrenando hacer un parate después para reengancharse a una fecha que ya manejan 2 de marzo de comienzo se maneja eso después que sea el equipo de Juventud de la Piedra que está haciendo unas 2-3 semanas de playa estamos hablando de equipos de la segunda división profesional por favor por ahora por ahora sigue estando administrativamente sigue estando que está haciendo trabajos de mini pretemporada en playa de cara a lo que va a ser el año que viene siguiendo ese trabajo serio que se viene a realizar los 3 equipos de Ascendieron van a mantener los técnicos Daniel O'Núñez Álvaro Fuerte y Mario Islami van a seguir siendo los técnicos en primera división Juventud que el otro día firmó también un acuerdo se me escapa ahora de la institución pero hay otro viene avanzando mucho en materia con Racing Argentino se firmó claro pero ahora fue con y ahora había firmado con otro equipo un Juventud que también va a tener una serie de amistosos va a estar con River es uno que iba a ser justamente ahí por el ya por mediados del mes de noviembre Villa Teresa que bueno hay que ver qué pasa con el tema del flaco Adrián Fernández los de Cerrito también un Cerrito que si no me equivoco va a tener elecciones también el equipo Uri Verde y ahí está un poco el ver qué pasa falta mucho todavía estamos hablando de 3 meses y pico casi 4 no no por eso va a quedar mucho falta mucho para saber qué pasa en el fútbol uruguayo yo creo que ahí está el comienzo de todo yo creo que la semana que viene a partir del del lunes uno ya va a tener una claridad por lo menos dentro de esta oscuridad que hay hoy se va a prender un poco de luz porque los tiempos ya premian y aquellos que no quieren hoy arreglar por una cosa o por la otra van a tener que arreglar van a tener que transar y alguna de las dos partes va a tener que aflojar algo si no yo ya lo dije la veo difícil si vos tenés la Comebol en contra y la FIFA en contra y tenés los dos grandes que tiran para el mismo lado podrás tener un G10 G11 G15 G20 si tenés la FIFA la Comebol y los dos grandes de la vereda en frente estás liquidado para mí esa es mi manera de pensar ¿qué haces un fin de semana sin fútbol? o sea tenemos el partido de la segunda B nacional ah yo me voy para el interior si no hay fútbol me voy para el interior ¿por? no, no, te pregunto el otro día con el Boca River se nos juntó con el tema del clásico ¿qué vi? obviamente no, yo fui al estadio fuiste al estadio Martín, vos ¿qué hiciste? trabajé trabajó pero no trabajás en todo el año trabajás a ver un domingo justo había dos clásicos lo que usted habitualmente no hace siempre tocó hacerlo a mí el fin de semana ¿ah, sí? sí ¿pero fue a cantar o algo? lo que no hago yo por eso ese curro de mí o sea, que hice tranquilo yo vi ¿qué vi? yo sé que tuve muchas ganas de ver el partido de Boca River pero después dije no, tengo que ver el clásico el acá del fútbol uruguayo y la verdad que uno de repente cambiaba una cosa a la otra y parecía como que no, no, no pero yo estuve en una que fue espectacular estaba arriba mío había un palco votaba en la bancada de prensa exacto había un palco y en uno de esos palcos estaban con este el partido de Boca River de Boca River y yo miraba miraba y me quedaba mirando a veces 3, 4 minutos porque era un espectáculo aparte un partido día y vuelta y miraba de vuelta el partido del estadio y era un jugador tirado y 4 minutos para tirar el tiro libre y el otro que se quejaba y el jugador que se tiraba y uno que se quejaba del árbitro y el otro partido era iban, venían iban, venían iban, venían eran dos deportes distintos era como si estuviera viendo no sé fútbol por un lado y en el otro lado estuviera viendo algo que parecía al fútbol y uno siempre dice no, pero en Europa no, era un charco cruzábamos un charco y estaba ese partido claro entonces cuando se habla de las diferencias que hay en las Copas Libertadores Copas Sudamericanas está claro algunos se ríen además algunos se reían y la verdad que a veces nos hacemos un autobulling también con el tema del pintado y la cancha tremendo bueno domingo 15 horas estamos a través del ascenso.com transmitiendo el partido entre Colón y Bellavista y también en Facebook Live lo pueden estar escuchando los relatos de Martín Pereira ¿se define el domingo? o nos vamos a otra más seguimos un poquito está difícil para mí de vuelta terminan los penales pero no te la estás jugando tampoco no, no, terminan los penales yo me la jugué dije, terminan los penales ¿qué te jugaste jugando? y terminan los penales ¿pero quién gana los penales? ah, una cosa bárbara yo qué sé tiraste la piedra le pegaste a uno y te fuiste corriendo y no sé quién gana los penales sigo con Colón sigo vos sigues con Colón Guerrero Colón Colón yo voy a llevar la contra gana los penales Bellavista ah, así te quiera así te quiera ahora me gustó Ricky, ¿quién gana? gana Bellavista en los penales Ricky dice Bellavista ¿qué te dice? ¿pero qué pasa? Bellavista ¿no está Giovanni en el otro lado? y parece Giovanni en el otro lado hace carita hace no más pero le dijo que gana Bellavista la cara de Ricardo y bueno qué fiesta que se viene un año complicado qué fiesta que se viene ni ponga los zapatos el señorero ni ponga los zapatos bueno, nos vamos que pasen muy bien buen fin de semana para todos chau chau